hola qué tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo bien quiero aquí el día de hoy registrar mucho más conocimiento a todo esto que estamos haciendo con función a los proyectos que lidera en la actualidad info yayatec bajo la administración de sandra liliana yaya winch es ingeniera de sistemas por más de 30 años quien está al frente de todo este barco manejando el timón y el rumbo y la dirección para conseguir que las personas tengan un buen empoderamiento en este tema en esta área tan interesante como son las bases de datos relacionales bajo la aplicación ofimática de microsoft access en la versión 2016 bueno el siguiente vídeo que vamos a conducir desarrollar emitir y locucionar tiene como título proyecto dataminin número 24 bases iniciales consultas pt-05 bueno en el anterior vídeo ustedes pudieron apreciar cómo se construyó las consultas correspondientes a minería grl y minería y los montamos ambos en un formulario donde hacemos el llamado al formulario padre y al formulario hijo hicimos una conexión entre el uno y el otro por medio de una herramienta que se llama vínculo de campos primarios y secundarios bueno aparte de eso pues también gestionamos el diseño hicimos a aplicación de algunas funciones públicas que hemos estado en este tiempo en este proyecto de data mini trabajando y bueno a continuación vamos a desarrollar un formulario que va a ser llamado desde el switch de un formulario o formulario hijo que está presente en el formulario padre que tiene que ver con la consulta de los datos de la minería entonces vamos a comenzar este viene siendo nuestro mil 39 y luego obvio ya se habían hecho otros cuantos nosotros estábamos próximos a llegar a los mil 100 más más de los mil 100 pero hubo un cliente de honduras que muy amablemente solicitó bueno la posibilidad de comprar unos vídeos les compró unos vídeos que ya hacen parte de esa persona no hacen ya parte de infoyayate eran los vídeos del tecno agro que eran exactamente 64 vídeos bueno entonces sin embargo los vídeos se venden sin embargo los conocimientos siguen presentes en mi mente y obviamente pues cualquier cosa que tengamos que hacer pues tenemos cualquier cantidad de posibilidades y recursos para poderlo hacer así que pues no se ha perdido tampoco nada al contrario más se ha ganado porque el simple hecho de que existan personas que estén interesadas en comprarlos eso está muy bien porque eso para infoyayate es crecimiento de verdad que yo si les pido mucho a cada uno de ustedes que por favor me apoyen mucho en poder divulgar a sus conocidos su familia sus amigos sus empleados sus clientes bueno que se yo la existencia de infoyayate y que las personas que estén interesadas se puedan a este canal de youtube suscribir para que puedan aprender bueno listo terminamos ahí esa pequeña cuña publicitaria y vamos a empezar con nuestro proceso bueno entonces vamos a cargar la base de datos del datamin listo proyecto datamin bueno aquí lo tenemos bueno entonces como tal nosotros ya habíamos construido a través del vídeo número 23 que estamos trabajando en este momento con el mánico de las consultas entonces aquí nosotros tenemos la vía para poder irnos a construir otro reporte o podernos ir a simplemente consultar aquellos reportes que ya se encuentran en el sistema entonces tenemos el sí que es para ir a crearlo o el no que es para ir a la consulta es como un menú que tenemos ahí a través del cual nosotros podemos hacer otra serie de tareas bueno dentro de este plano nosotros tenemos algo muy interesante y es poder encontrar por ejemplo posibilidades de digamos de quién hizo el reporte que tanta cantidad se movió en ese reporte en cuanto a registros y en qué fecha listo eso lo podemos hacer pero también en igual manera necesitamos conocer detalles mucho más precisos detalles más precisos por ejemplo de ver uno de esos registros de aquel reporte en su total detalle en su total detalle entonces para eso para eso sencillamente tenemos este botoncito acá y este botón aquí cuando nosotros le hagamos un pique será el botón que nos va a permitir llegar exactamente a ese registro pero cómo va a llegar él si tenemos elementos acá repetidos él va a llegar directamente por el número del ítem por el número del ítem de acuerdo entonces qué sucede acá si por ejemplo digamos yo tengo acá cualquier cantidad de esto no es cierto básicamente cuando yo le hago un toque acá pues es lo que va a hacer lo que él irá a hacer es ir y traer consigo una ventana un formulario donde va a mostrar todos los detalles de esa noticia que quedó registrada en ese reporte que se llama 2026-06-001 bajo el número 3 y la va a traer toda y nos la muestra en detalle igualmente si nosotros por ejemplo vamos avanzando en otros reportes ahí tenemos presente que si ustedes pueden ver el ítem nunca se va a duplicar siempre va a ser completamente diferente lo que va a ayudar a rápidamente ubicar el registro esa es la parte interesante de todo esto bueno entonces tenemos aquí que hay una tarea para hacer bueno la tarea para hacer es la siguiente vamos a tomar vamos a tomar lo siguiente va a ser una consulta de selección entonces para esto vamos a salirnos de acá vamos a salirnos de aquí listo ya estamos fuera entonces una consulta de selección entonces por acá teníamos una que habíamos hecho en algún momento la hicimos bueno ahorita no porque han pasado días la verdad no recuerdo para qué la hice pero la voy a utilizar para otro elemento la voy a utilizar para otro que es aquí cuereye radial piso minería 01 entonces a este le vamos a poner el número 101 vamos a llamarlo así 101 entonces vamos a hacer un cambio de nombre entonces aquí le vamos a llamar no 01 sino vamos a llamarle el 101 ¿si? una manera interesante es que todas las consultas que vayamos elaborando todas las vamos poniendo un número ¿no? para ir manteniendo un respectivo control bueno entonces este QRG minería 101 101 vamos a mirarlo rápidamente vista del diseño desde aquí teníamos era una liga una liga que era básicamente el TM minería GRL con el TM minería entonces pues aquí sencillamente vamos a retirar este elemento ¿si? le decimos acá quitar tabla obviamente quedan solamente 1, 2, 3, 4 y todos estos elementos que están acá los seleccionamos estos están en el data query entonces los seleccionamos y presionando la tecla suprimir los borramos bueno lo que sigue después es lo siguiente cogemos todos los elementos que están acá todos y los vamos a pasar a nuestro data query ahí están todos listo en este momento tenemos todo el contexto ¿no? toda la información todo ¿si? lo que habitualmente nosotros estamos mirando cuando creamos el reporte y entrábamos en el detalle a establecer la noticia o la imagen o el video o el audio o la reflexión etcétera cualquiera de esas cosas que íbamos incluyendo esa información bueno entonces cuando ya tenemos esto acá ¿no? esto aquí ya ¿correcto? eh lo que sigue a continuación es simplemente crear en el módulo eh donde están reflejadas las variables publicas rutinas públicas funciones públicas postantes públicas etcétera allí vamos a reflejar una variable pública una variable pública que nos va a permitir llegar al llamado de esa información ¿de acuerdo? bueno entonces aquí salgo de acá un momento vamos a guardar y cancelo acá cierro entonces en este momento nosotros tenemos un subformulario acá que se llama S-B-F-M-I-G minería rayalpiso datos entonces este mismo que estamos acá mirando lo vamos también vamos a sacar una copia de esa información que tenemos ahí un control-C y un control-V y esta copia vamos a llamarla S-B-F-M entonces acá en vez de I-G le vamos a poner la C y la S que significa consulta C es minería rayalpiso de datos bueno y le damos un aceptar ya está entonces ahora lo que vamos a hacer es editarlo S-B-F-M-C es de minería de datos vamos a editarlo vista diseño bueno entonces ahí lo tenemos observa que nosotros ahí no tenemos como como un titular no es cierto no tenemos un titular ahí entonces ese titular lo vamos aquí a establecer vamos a decirle acá título para poderlo activar entonces acá sencillamente lo que hacemos es quitar esta información ¿no es cierto? y por allá de alguna parte de uno de los formularios que ya tenemos construido que en este caso podría ser el FMI de minería de datos puede ser ese hacemos un clic buscamos acá la vista del diseño y vamos a copiar la información que tenemos ahí entonces tenemos la imagen tenemos el título bueno creo que esas dos cosas por ahora serían las que necesitaríamos entonces tenemos una copia y le damos aquí en este espacio aquí en el encabezado ahí vamos a pegarlo ahí está control C y vamos acá y ahí entonces lo vamos a pegar bueno ahí está muevo con la tecla flecha abajo una vez y con la flecha derecha otra vez como para que no quede eso pegado bueno seguidamente que otra cosa tenemos nosotros que ante esto traer aquí teníamos algo especial que no lo necesitamos por ahora que eso era producto del FMIG este elemento que está acá que dice texto 167 entonces esto lo vamos a borrar bueno borramos eso porque no lo no lo requerimos por ahora entonces aquí tenemos nuestro formulario sin embargo vamos a mirar el código a ver que tiene nuestro formulario nuestro código tiene acá el detalle y el pie del formulario que dice ahí visible no es cierto entonces este pie del formulario no lo vamos a tomar en cuenta solamente el detalle vamos a mirar vamos a mirar acá con respecto aquí a datos lo que es la imagen y lo que es este elemento en el encabezado entonces vamos aquí a ver el código vamos a buscar el for lo acá lo tenemos aquí tenemos el encabezado que tiene el color el detalle entonces tanto este esta línea que se encuentra aquí la vamos a copiar vamos a copiarla control c entonces aquí salimos un momento vamos aquí aquí vamos a ir al código aquí entonces en por lo vamos aquí a darle un pues aquí encima este vamos a pegarlo ahí listo ahí tenemos el detalle listo vamos a seguir trayendo otras cosas más que necesitamos acá vamos nuevamente a este formulario que es el FMIG minería radiofisodatos vamos a ver código entonces aquí vamos a traer desde la imagen entonces traemos la imagen aquí dice título P F y E F bueno vamos sin embargo a traer este más este más este control c ¿no? cerramos acá vamos aquí abrimos el código vamos aquí a pegar entonces aquí que tenemos bueno entonces dice me imagen logo punto picture igual imagen F ya recordemos que estas son funciones públicas que ya tienen su información incorporada en el módulo de datos después dice y N P F caption título P F este que se encuentra aquí este no lo requerimos porque este es el pie del formulario entonces solamente tenemos este entonces aquí en este dice la palabra ingreso datos entonces aquí le vamos a poner consulta consulta detalle datos o detalle datos o detalle registro como lo quieran ustedes manejar ¿listo? bueno entonces ya esa parte está lista bueno entonces ya tenemos que aquí en este formulario se va a exhibir la imagen se va a exhibir esta información y ahí en esa información va a quedar incorporado el término que acabamos ahí de enunciar tenemos todos los datos entonces vamos a revisar en esta parte en esta parte en el encabezado del formulario como está presente el nombre del formulario ¿quién dice otra? ahí dice bien cada vez la palabra encabezado correcto ahí está bien o sea que cuando vaya a abrir la el color de la información se mostrará este es un formulario que cuando sea llamado va a llegar no no en alguna parte sino centrado ¿no? entonces aquí en donde dice la hoja de propiedades en el formato debe estar como un único formulario en la vista predeterminada donde dice centrado estará en sí donde dice selector de registros dirá no botones de engañación no bueno los demás todo está ok la palabra otras estará emergente ahí está en no lo vamos a poner en sí y en los datos entonces en los datos vamos a llamar a nuestra consulta que se llama QRG minería 101 entonces aquí lo vamos a abrir ahí lo vamos a ver al principio QRG raya piso minería 101 y donde dice entrada de datos está diciendo sí entonces le vamos a decir no donde dice permitir agregar dice sí le vamos a decir no listo ya está creo que no es más lo que hay que hacer ahí bueno entonces una vez que ya lo tenemos aquí listo entonces SSB FM CS minería raya piso datos lo guardamos acá y acá este minería datos aquí lo cerramos que no lo necesitamos por ahora para esto entonces este lo cerramos también bien entonces que viene ahora a continuación acá nuestro formulario nuestro subformulario que se llama SVFRM raya piso minería raya piso 1001 lo vamos a activar ahí está y en este botón donde uno activa el alimento de buscar entonces ahí lo que vamos a hacer lo siguiente al al abrirlo al entrar a eventos al tomar la herramienta al clic al hacer clic al empezar el procedimiento de evento lo primero que tenemos que hacer es decirle al sistema que seleccione el registro o sea todo este registro lo selecciona lo segundo que cargue en una variable el término del id ítem lo tercero que lo convierta en una función pública lo cuarto que vaya y toque la consulta de selección bajo ese nombre y lo siguiente que a través del formulario lo traiga eso es lo que va a ser ¿no es cierto? bueno pero bien entonces ya sabemos que esa va a ser la algoritmia que vamos a trabajar pero resulta que nosotros en el módulo de las públicas no tenemos todavía esta parte de acá del id entonces tenemos que cerrar aquí un momento temporalmente y vamos a entrar aquí en la palabra pública ahí está pública ahí y entonces acá lo que vamos a hacer simplemente es hacer aquí una variable entonces aquí vamos acá entonces hacerle acá entonces aquí le escribimos public bp entonces ahí la vamos a poner id a ver id item detalle ¿no? detalle id item det id item det as learn as learn bueno ok entonces ya está ahí entonces ahora lo que vamos a hacer simplemente con este elemento es crear una función pública ¿no? bp id item det bueno entonces acá le hicimos public function lbp id item det abre paréntesis reparéntesis as learn ahí está entonces acá le decimos l en la segunda línea y dentro le decimos lbp id id item det espacio igual bp id item ed et listo no es nada malo que hay que hacer ahí bueno ahora con este nombre que se llama lbp id item det vamos a ir a la consulta de selección a la consulta de selección de la consulta de selección en este caso es qrg minería 101 abrimos y activamos la vista del diseño entonces ¿dónde vamos a colocar ese lbp id item det? en el campo id item acá en el criterio entonces ahí le vamos a escribir lb e id item ahí aparece id item det entonces le damos un enter para que cargue pues completo toda la oración y cerramos con el paréntesis cerramos con un paréntesis ahí entonces ahí ya está listo bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es guardar y vamos a cerrar ¿no? entonces quiero contarles que la función pública tiene algo muy súper especial como aquí se trata es de que en estas bases iniciales que tenemos que ver con consultas es hablar de todo lo que se pueda les quiero contar que cuando uno trabaja una función pública en una consulta cuando nosotros la estamos invocando en un formulario si nosotros cerramos ese formulario y lo abrimos en otra parte o digamos por ejemplo tenemos que abrir hasta cinco formularios donde mencionamos esa misma variable el dato de esa variable de esa función pública nunca se va a perder esa es la gran ventaja que tenemos acá lo que sucede diferente cuando manejamos por ejemplo el término que dice igual formularios símbolo de interrogación símbolo de admiración cerrado nombre del formulario símbolo de admiración cerrado y el nombre del control de ese formulario ¿no? es diferente porque ese solamente funciona para ese formulario pero si usted cierra ese formulario y abre otro formulario y no intenta digamos exhibir otra vez ya no le da ya pierde totalmente el resto en cambio una función pública nunca esa es la gran diferencia eso es lo mejor de todo cuando se está trabajando la función pública en una consulta y es luego llamada en un formulario puede ser en uno en dos en tres en cuatro pueden estar cerrados pueden estar abiertos bueno en fin lo siempre lo bueno es que siempre la va a tener cargando la va a cargar siempre ahí en todo momento eso es lo ventajoso de eso bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es volver a cargar nuestro formulario nuestro subformulario que se llama el SBFMCS minería de datos ahí lo tenemos entonces acá lo tenemos ¿no es cierto? ese se va a llegar con todo el dato dependiendo dependiendo de lo que nosotros seleccionemos en el subformulario de la consulta general ¿no es cierto? ok entonces acá en el SBFR radial piso minería radial piso 2101 abrimos y entonces procedemos aquí a tomar el botón entonces vamos a decirle aquí hoja de propiedades entonces vamos aquí a eventos donde dice hacer hacer el clic ahí vamos a tocar le vamos a decir generar código le vamos a decir aceptar entonces ¿cómo empezamos nosotros la línea? lo primero es que nosotros vamos vamos a seleccionar el registro entonces le decimos 12 cnb.runcomman accnd select record ahí estamos seleccionando el registro ¿qué es lo que sigue después? utilizar la función pública pero en este caso no va a ser la función pública sino la variable pública entonces vamos a decirle bp id ítem det y a ella le vamos a almacenar un valor que es el de me.id ítem listo ya lo está como en el hecho de que ya esté almacenada en esa variable pública ya está almacenada en la función pública y cuando está almacenada en la función pública y se invoca la consulta de selección ya la carga y cuando la carga entonces la parte final es darle salida a través de un formulario entonces le decimos docmd.openreport entre comillas entonces le ponemos sb fm cs minería raya minería raya al piso datos y cerramos con comillas pero esta información que va a llegar no queremos que sea manipulada entonces simplemente cuatro comas una dos tres y cuatro comas entonces acá lo que vamos a decirle es simplemente que eeeh sea de lectura sea de lectura listo ahí entonces ya está ahí eeeh ahí listo entonces así queda el proceso bueno una vez que ya queda eso así guardamos acá cerramos acá entonces ya sabemos que sucederá que aquí nuestro nombre es b fm ¿no? aquí vamos a mirar el magnificador para que ustedes lo puedan ver un poco mejor porque hasta para mí es necesario el magnificador para poder ver las cosas bien porque a veces de verdad que la vista no le da uno mucho entonces por ejemplo acá está ahí entonces ahí está ahí está entonces este que dice sbfmcsminería raya al piso datos es el que tiene toda la información de detalle de esa noticia sbfmcsminería raya al piso 10.01 es el que me permite cargar el registro sbfmigminería raya al piso datos era el que se usaba cuando se hacía el ingreso del dato dentro de ese reporte ¿de acuerdo? bueno eso era pues básicamente lo que les quería a ustedes mostrar bueno entonces ya con esto con esto que conseguimos nosotros vamos a cargar acá el término principal ahí está entonces cuando nosotros entramos a los datos y le damos no entonces ahí está la información entonces como ya está ahí la información ¿no? entonces lo que aquí tenemos a continuación es que si yo quisiera ver por ejemplo digamos aquí en este que dice salud este que dice salud entonces yo le toco acá es lo que hace nada más decir y mostrarme la noticia de ese tiempo entonces me dice el ítem 3 el reporte es el 2020 06 001 del 6 de junio del 2020 la clase de datos era de salud país África tipo bueno no había nada sensibilidad tampoco fecha del día tampoco o sea era muy poco lo que tenía de información ahí bueno entonces cierro ahí si yo me voy a entrar a mirar digamos otro reporte ¿sí? vamos a pensar por ejemplo este por ejemplo el número 10 entonces aquí tocamos entonces este ya es más complejo porque este ya nos dicen bueno este es del es el 2020 06 004 del 23 de junio del 2020 es publicidad de Colombia es aviso publicitario interesante es normal entonces habla de un drone innovation lab está el enlace ¿no? de donde se encuentra la información hay 36 comentarios hay 5 compartidos punto listo entonces ya pues esa parte está entonces cerramos y pues continuamos sigamos mirando más cosas entonces por acá tenemos por ejemplo este que dice habla de militar por ejemplo este que dice militar el número 12 entonces miramos entonces este nos dice 12 el reporte es el 2020 06 005 del día 17 de agosto del 2020 tipo de dato militar país Colombia tipo de noticia sensibilidad muy importante es relevante relevante que sí que es de importancia comentarios 1 compartido 1 bueno lo puse así porque pues ya estaba era dentro de mi facebook en la parte personal pero dice tribunal superior de Bogotá admite tutela para proteger el derecho a la protesta ¿quién lo maneja? colectivo colectivo abogados punto o rg ¿ve? entonces ahí está la situación de nuestra información entonces esto es lo bueno lo interesante mire aquí por ejemplo podemos apreciar hay más noticias por acá por ejemplo este que dice salud que es el número 17 miremos aquí este dice reporte 2020 06 005 del 17 de agosto del 2020 salud colombia video indignante delicado hay 900 comentarios hay mil compartidos dice video señora lleva discapacitado y EPS no atiende por falta de carnet daniel jose o sea de allá salió esa información bueno ¿ve? eh sigamos mirando más por acá guerra jurídica por ejemplo este es el 24 miremos dice el día 17 de agosto del 2020 guerra jurídica colombia video asombroso delicado 412 mil 722 compartidos entonces dice miguel alfonso de las trieyas salvatore mancurso escándalo 20 01 2020 ¿ve? entonces este ¿quién es? déme el video bueno no hay mucho que hablar ahí de la noticia porque pues en ese tiempo creo que nos faltaban cositas acá como era la fecha y el titular entonces está digamos un tanto incompleta pero bueno si nos damos cuenta mire como es interesante nuestra herramienta ¿sí? ahora si vamos avanzando aquí vamos a mirar por ejemplo lo de agosto que lo de agosto ya está como un poquito más completo por ejemplo aquí miremos donde dice política aquí también dice militar miremos este que dice militar este dice eh del día 17 de agosto del 2020 es militar colombia imagen protesta delicado policía esto es de noticiascaracoltv.com entonces dice juez declara legal captura del joven que había participado en desmanes en Bogotá va listo entonces aquí cerramos seguimos mirando por acá por ejemplo este es el 2020 08003 del 17 de agosto del 2020 entonces hay aquí hay política religión agricultura bueno sigamos mirando más acá política comunitario conspiración entonces por ejemplo este que dice conspirativo que este es del 2020 08005 este viene siendo del día de hoy entonces acá conspirativo vamos a mirar este dice fecha dato 8 de septiembre del 2020 conspiración estados unidos imagen indignante esto es de la fecha del 8 de septiembre del 2020 delicado se compartió uno un comentario el protagonista es Billy Gay el enlace es www.facebook.com bueno en esa parte está la noticia entonces dice el titular dice les meto el chip a todos luego con la moneda digital metemos todo el dinero en el chip y si no obedeces te apago el chip y no comes bueno ese por eso dice indignante entonces mira como aquí la herramienta va sirviendo a medida que vamos avanzando va sirviendo de mucho ¿no es cierto? para poder conocer con detalle las noticias ahora lo interesante sería lo interesante sería poder conocer que con base en esta información uno pudiera tener presente más cositas de ello digamos como por ejemplo uno decir oiga yo quiero sacar un listado de todo lo que es delicado y partiendo de un solo elemento me puede servir para alimentar una consulta no obviamente sobre impunción al registro sino impunción a todo ¿me explico? o sea que con respecto a una a un registro que se encuentre bastante lleno y mucha información de ahí puedo partir para coger datos y con esos datos alimentar de nivel general una consulta que me pueda generar más registros y ver más al detalle las noticias ¿ve? eso es lo interesante de todo esto pero obviamente pues ahorita no lo tenemos ahorita lo tenemos así en esta manera ¿de acuerdo? bueno ¿cuál será nuestro siguiente paso aquí? en el próximo video será establecer un botón para poder eliminar tanto los registros como el reporte ¿si? o sea todo y ahí vamos aumentando vamos mejorando tenazmente nuestras nuestras calidades en esta aplicación y poco a poco con esta parte que usted va conociendo va a tener suficiente para poder armar una interesante aplicación ya de otro tipo de otro tema ¿no es cierto? y eso le va a ayudar a usted a generar ingresos bueno entonces no creo que es aquí nada más voy a cerrar acá termino aquí ya mi punto y quedo muy agradecida con cada uno de ustedes que me haya este rato escuchado y que con este ratico que usted escuchó y vio observó haya aprendido y lo pueda activar lo pueda aplicar lo pueda utilizar en sus bases de datos si tiene alguna duda pues me lo comenta aquí está abierto el canal de youtube las 24 horas del día usted simplemente toma aquí en el video en el comentario deja su interrogante y con mucho gusto apenas yo lo vea inmediatamente le doy una respuesta a lo que tiene este preguntado bueno amigos amigas muchas gracias y nos vemos en un próximo estaremos estaremos en en sintonía en un próximo video aprendiendo más cosas y pudiéndoles brindar a ustedes más información respecto a todo esto gracias y que tengan un terminar de este día hasta pronto